3, 4 ¿Qué tal? Mi banda de La Terraza del Rock Hoy estamos aquí en vivo Bueno, va, va, va ¿Qué tal? Mi gente de La Terraza del Rock Acabamos de terminar el show de Niña Estamos en la ciudad de Monterrey En el Modriza Studio Después de 3 años Después de 3 años Niña vuelve a Monterrey Y vuelve a tocar No sé qué estuvieron haciendo Pero quiero platicar un poquito con ustedes Se encuentra Gino y Shio representando a la banda El resto de la banda No pudo estar ahorita con nosotros Pero queremos platicar tantito para que nos digan Si ya va a regresar Niña Si después de 3 años, ¿qué está pasando? Y entonces estar muy al pendiente de todo lo que viene Para Niña Y saber en La Terraza del Rock Qué es lo que van a hacer Para seguir todos sus pasos Porque es una banda que tiene muchos años de trayectoria Muchas giras, muchos discos Y por ahí hubo un lapso de tiempo En que no pasó nada Entonces hoy estamos aquí Y pues debió a vos de ellos Como platicar, ¿qué está pasando conmigo? Pues estuvimos en el laboratorio Ya estamos grandes para andar lidiando con el cubido Entonces ahí nos guardamos un par de años Estuvimos refinando rodas Rescatando unas que no podíamos publicar Y vamos a empezar hasta tocar Empezamos ahorita con Monterrey Aquí en el 22 de abril Y esperamos tener más conciertos Ok La onda Chayo Si es volver a ser ya tocada Si a veces como Niña El día de hoy Vimos la alineación completa A excepción de Enrique Camacho Enrique Camacho sigue con la banda O por estos momentos no pudo estar presente Sí, es complicado porque viven más atrás Ok Y no pudo ahorita porque Es un baterista que está contratado Por sesiones largas Todo desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo Toda la temporada alta de aboliciones Empieza está dando ya una banda de covers bien buena Se llaman Rex Ok Pero en cierta Por decirlo Camacho sigue siendo parte de la banda Niña Sí De alguna manera En el momento que Camacho se despegue de sus obligaciones Ahí Como músico independiente Regresa la banda Sí Aparte de tocar Aparte de conciertos Chayo Hay Hay Cosas de grabar Nueva música Nueva música Tenemos un par de robas nuevas Y vamos a realizar Unas que no pudimos sacar Se lo Ok Pues vamos a estar muy dependientes De todo lo que viene con Niña Estamos muy contentos Porque la verdad Niña es una de las bandas Representativas de Monterrey De las primeras bandas independientes Que ha logrado un movimiento muy grande Estuvieron Monterrey Se fueron a radicar a la Ciudad de México Hicieron inclusive Vives Latinos Y muchos, muchos giras por ahí La verdad es que los extrañamos mucho El concierto de hoy Platicábamos aquí entre la raza Que hay mucha juventud O sea, mucha gente que yo escuché Que decía Pues es que va a tocar una banda Que se llama Niña No los conozco Cuando vimos el show En vivo Todos esos niños Que se hacían Los conozco Estaban superprendidos Entonces Ya yo sé Chayo Que hay una, dos, tres generaciones Presentes aquí Es una banda increíble Es una banda increíble Yo no sé que tienen ustedes Que han logrado trascender Sobre todo en México En otros países También se escucha Porque si ustedes checan Sus redes De plataformas digitales Musicales Ustedes se dan cuenta Que la música de Nia Está siendo escuchada En otros países No van más en México Entonces La verdad Si queremos felicitarlos Por ser una banda Regia Principalmente Bueno hay entregantes Por decir mi compadre De Centillo Que ha pasado un sinfín De integrantes Pero sin embargo La esencia de Niña No se ha perdido A pesar de los años Este Disco tras disco Me discutía con mi compadre Yárvico Me decía Oye es que el Mémesis Como que a mí no me sonó Le digo Es que a mí Mémesis Me sonó al regreso de Niña Del 95 Del 96 Entonces Los conocedores Siempre estamos ahí Discutiendo Y al final de cuentas Nosotros ganamos mucho Saber Que Niña regresa A los escenarios Y regresa a contar Para toda la banda Entonces Si mencionamos Nada más ahí Las redes sociales Para que la gente Que las nuevas generaciones Puedan aplicar su música Por favor Bueno Es arroba.com.robot No puede ser Niña Porque desgraciadamente La ñ No se permite En el internet Así es Pero arroba.com.robot Y nuestra página Está en el mundo color Así es Bueno pues mi gente La Terraza del Rock Vamos a estar muy al pendiente Niña El día de hoy Regreso a tocar Y regresa a los escenarios Si va a haber música Si están Dique Camacho Vamos a estar muy al pendiente Todo lo que están haciendo Pero yo La Terraza del Rock Vámonos Corte Hey Aquí está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!